Nuestro querido Ecuador, la serenata al Divino Niño Jesús. Ya mismo se nos viene también, se nos viene la banda, también otra tradición. El saludo, por supuesto, la serenata al Divino Niño Jesús en estas tremendas festividades. Así que ya mismo retornamos nosotros. Así que ahí estamos con mis tremendos amigos humedientes también. Ya nos hemos encontrado por acá en esta mañana bien bonita del Divino Niño Jesús celebrando, por supuesto, sus festividades. Así que vamos a saludar un poquito nomás con mis queridos amigos. ¿Cómo estamos, mi querido? Germancito Pizarro, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias, Gorrito. Bienvenido para acá al Divino Niño Jesús que está colaborando aquí. Muy amable, buenos días. Doña María, ¿cómo estamos? Buenos días, casi digo buenas tardes. Buenos días, estoy muy alegre, muy feliz por salir de Saumeriante colaborando a mis compadres. Y espero que siga esta tarde muy bien. Eso, qué bueno, muchas gracias. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El famoso volador. Bueno, alistándonos ya para esta serenata muy tempranito por acá, por el Cantón Grupo Niño. Empezamos a hacer historias, señoras y señores. Ahí está la tremenda banda, orquesta o la orquesta Amazonas desde Cuicuno, un territorio de nuestro querido Ecuador. Esa, ya estamos ya con los Saumeriantes, mis grandes amigos. Podemos, podemos observar, ahí está la base donde se, bueno, se pone el carboncito y luego el Saumerio, ¿no? Niucanchi Danza. Tenga la bondad de virarse para ver el nombre. No, no se virará de otra manera, no más. Señor. Caminando, caminando, pues ya nos encontramos con nuestros friostes. ¿Cómo estamos, mi querido Adolfito? ¿Cómo estamos? Buenos días, qué gusto. Buenos días. ¿Reparados ya para este nuevo día? Sí, ahora estamos para la misa. Estamos a... Ayer fue las vísperas, ahora estamos para hacer la fiesta de la delicia del Niño Jesús. Jesús, mi querida Mari Ibaez, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, vecinito. Le agradezco mucho por estar con nosotros, por acompañarnos. Primero, dándole gracias a Dios por un día más de vida que estamos. Igual con la bendición de mi Niño Jesús y de mi Madre Santísima, que en este día todo nos salga bien. Igual que todos sean bienvenidos y que pasemos un lindo día. Pues de pollo, mmm, qué delicia el pollo. Una tradición que tiene mi querido Valle de los Chirios, que tiene, bueno, esa cultura en el Cantón Rumiñahui, de servir. Eso. Así que ahí estamos, mis tremendos amigos, en esta tarde súper especial, ya casi casi alistando para ese bonito evento, ¿no? Así que también vamos a ver cómo se trabaja también de vez en cuando, ¿no? El otro trabajo de Jordi, el terapista musical. Sí, ya mismo nos ponemos a animar un poquito también trabajando de esa manera, haciéndole trabajar a la lengua. Acá estamos con los priostes también del barrio La Delicia. Doña Lorenita Lincango, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente en este día súper especial? Muy bien, gracias. Ya llegó el día que habíamos estado realmente anhelando, pensando, con muchas bendiciones que Dios y el Niño Jesús nos regaló y muy contenta. Eso, qué bonito. Mi querido Luis Fabián Moromenacho, qué gusto, ahí está otro de los priostes también. Bueno, igual, como dice ya mi esposa, llegó el día que estábamos esperando ya el festejo. Con esto culminamos esta labor que nos encomendaron hace un año. Y esperando de que pasemos todos bien en esta tarde y noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, definitivamente, saludos enormes ahí para los priostes. Ellos mismos, imagínense, con sus propias manos nos están brindando ese alimento, ese menú, esa tradición de nuestro querido San Pedro Barrio La Delicia. A este lado tenemos a Mari Baez. Muchas gracias también. ¡Suscríbete al canal! 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 El cine tenemos muy bien, invitados a seguir bailando, estamos presentes desde la provincia de Cataparte, la pionera de Suicuno, la banda Amazonas, invitados a bailando, ¡se viene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!